Buenas alfas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo paso a paso cómo abrir una cuenta en nuestro broker de confianza de TIG1000. En la descripción del vídeo vas a encontrar el link para poder registrarte en este broker, así que seguime que vamos a seguir haciendo paso a paso esto de aquí. Bien, lo primero que vas a hacer para poder abrir lo que viene siendo la cuenta en este broker vas a ir a la descripción del vídeo y vas a encontrar un link, lo vas a copiar y lo vas a pegar y te va a salir directamente acá para que puedas en este caso crear una cuenta. Y entonces vamos a lo que viene siendo esto, paso a paso. Vamos a ir a la parte de crear una cuenta, vamos a ir a la parte de registrarse y vamos a operar y vamos a de a poco ir viendo cómo operar, vamos a ver qué tipo de cuenta, detalles personales, información financiera y experiencia, documentos, revisar y confirmar. Entonces, primero que nada, algo muy importante que tiene TIG1000 es que vamos a estar teniendo alguna ayuda con alguien directamente en el caso de tener algún inconveniente o algún suceso que uno no pueda responder, acá en el chat te van a ayudar. Entonces, vamos a proceder, vamos a ir a la parte de individual, bueno, vamos a poner en este caso señor, primer nombre, primer nombre, acá en la parte de soy ciudadano estadounidense para fines fiscales no vamos a hacer absolutamente nada, así que vamos a darle a siguiente, país de residencia, en este caso nosotros vamos a poner país argentina, vos vas a poner el país en el cual estés ubicado y algo muy importante, acá qué es lo que pasa, si vos sos de un país europeo vas a tener otra regulación, en este caso estamos regulados por Seychelles, en cambio en lo que es la parte europea está regulada por la FCA, entonces qué pasa, el apalancamiento máximo en la parte de CFD es de 1.30 y en este caso por la regulatoria de Seychelles por ahora sigue siendo el 1.500, entonces nosotros vamos a dejar TIC 1000 LTD de la común, la primera, bien, vamos a darle a la parte de estoy de acuerdo con las políticas de privacidad y acá esto no hace falta darle click, así que vamos a siguiente, perfecto, bueno, vamos a poner nuestro número de teléfono, nuestro correo móvil, bien, lenguaje de comunicación, español, en este caso también es importante esto, ¿por qué? porque si vos hablas en inglés te van a dar a alguien que te pueda responder en inglés y no te van a dar a alguien que pueda responder en español, vamos a siguiente, perfecto, vamos a, por favor revise su bandeja de entrada en el mail y haga click en enlace de verificación para continuar, perfecto, fijémonos que en este caso llegó bastante rápido lo que viene siendo el mail, así que vamos a verificar el correo electrónico apretando acá, confirmar correo electrónico, excelente, perfecto, también te llega un código a tu número de teléfono, perfecto, bien, luego completar lo que es la parte del número, vamos a ir a esta parte a rellenar lo que es nuestra nacionalidad, en este caso vamos a poner Argentina, bien, y en este caso vamos a rellenar nuestra dirección, nuestra ciudad, el estado, el código postal, la identificación fiscal, que en este caso cada país va a tener lo suyo, y obviamente si es una persona políticamente expuesta, que no, y en la parte del código de referido, en este caso, si ustedes entraron con el link que yo les dije que está en la descripción de este vídeo, lo van a encontrar, si no van a poner el que dice, y B larga 57 85 17 07, igual, con el link directamente que les dejé en la descripción del vídeo, lo van a encontrar, entonces vamos a la parte de dirección de residencia, bien, y le vamos a dar a siguiente, entonces, en este caso, vamos a completar lo que viene siendo nuestra contraseña, y dice que tenemos que usar números, letras, mayúsculas y minúsculas, perfecto, bien, acá en este caso, marque las casillas a continuación, una vez que haya revisado nuestra documentación legal, le vamos a dar a crear perfil, bien, perfil creado, vamos a darle a siguiente, y vamos a ir a la parte que dice, información financiera y experiencia, en este caso, nivel de educación, siempre lo ideal sería poner por lo menos que tienen secundaria, y por lo menos, o una licenciatura, la secundaria, estado de empleo, estás empleado, o mismo puede ser trabajador por tu propia cuenta, el mismo, siguiente, fuente de financiamiento, vamos a poner en este caso que son ahorros, ingreso anual bruto, usualmente podemos poner que es de 5.000 a 25.000, lo pueden poner de 25.000 a 250.000, volumen negociado en los últimos meses, vamos a poner entre 10 y 100 lotes, son más de 100 lotes, 100 lotes, experiencia y o cualificaciones, ponemos, tengo cualificaciones profesionales y o educación relevante a la industria financiera, o mi profesión actual o anterior trabaja con la industria financiera, patrimonio neto total, podemos poner entre 5.000 o 25.000, frecuencia de negociación en los últimos meses, vamos a poner en este caso más de 100 operaciones, cuáles son sus objetivos comerciales, en este caso vamos a poner especulación, y mi último comercio de producto derivado se llevó a cabo menos de un mes, o sea, siguiente, bien, la parte de experiencia de trading, tengo experiencia operando productos derivados con otro servicio de brokers, si, tengo experiencia operando forex, contrato por diferencia de otros productos, si, los productos derivados van de acuerdo a mis objetivos de inversión y apetito de riesgo, y por lo tanto tengo la capacidad para examinar el riesgo a la hora de operarlos, y la posibilidad de perder mi capital invertido, si, tengo experiencia y o cualificaciones relevantes a los servicios financieros que me ayudan a comprender los riesgos asociados con el uso de nuestros servicios y productos derivados del trading, si, vamos a subir, perfecto, le damos a siguiente, y ahora nos quedaría subir lo que viene siendo nuestros documentos, en este caso yo voy a poner documento de identificación personal, porque es lo que en Argentina se utiliza, y tengo que subir la foto de adelante y de atrás del DNI, listo, lo vamos a dar a subir, tipo de documento, factura de servicios públicos, y vamos a poner una de internet, perfecto, en un máximo de 24 horas verificaremos su identidad, así que debemos de esperar a que nos verifiquen y ya se termine de registrar todo, así que vamos a ir a parte de volver al panel inicial, bien, perfecto, una vez entonces que ya enviemos todo, simplemente van a corroborar y van a ver que dice aprobación pendiente, de todas formas vamos a ir a mostrarles ahora como se ve el área de clientes, una vez que ya los verifican. Bien, al entrar a la página de TIC1000, si nosotros queremos iniciar sesión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de iniciar sesión, y van a ver que tienen tres TIC1000, bueno, ustedes van a poner la que les corresponda, según donde hayan estado ustedes, es decir, si ustedes son de Europa, seguramente van a haber elegido TIC1000 de Reino Unido, y si no, si son de Sudamérica o de Latinoamérica, seguramente eligieron la de Seychelles, entonces vamos a ir a la de Seychelles, y en este caso vamos a poner nuestro mail, y vamos a poner la contraseña. Bien, le vamos a dar a iniciar sesión, y en este caso veremos cómo nosotros vamos a tener acá lo que vienen siendo nuestras cuentas de trading, lo que vienen siendo nuestras billeteras, el historial de transacciones, las transacciones que podemos llegar a tener, o lo que sea. Bien, en este caso, algo importante, en transacciones, nosotros tenemos la parte de iniciar un depósito, o de iniciar un retiro, o de iniciar una transferencia, en el caso de que nosotros tengamos que mover de una cuenta a otra cuenta. Entonces, para los depósitos, actualmente, vamos a elegir en este caso, qué método de pago podríamos utilizar. Y actualmente, como hemos visto, tenemos criptomonedas, Bitcoin, Ethereum por RC20, y tenemos Bitcoin, Ethereum o UST por RC20 o TRC20. Tenemos transferencias en efectivo, bueno, en este caso, vamos a poner otra. Vamos a poner, por ejemplo, fíjense que tienen Santander Río, les va a aparecer pago fácil, rapid pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Skrill, Neteller, algo importante con Skrill y Neteller. Para los depósitos y las extracciones, o los retiros, deben de tener el mismo mail de Skrill, en la cuenta de Tickmill, para que se les sea más fácil. Pero en este caso, vamos a poner, por ejemplo, una transferencia de depósito de monedas. Bien, en este caso de TRC20, acá ponen el monto, por ejemplo, no sé, bien, le dan a la parte de, he leído todas las condiciones, le dan a confirmar, y ahí ya les va a arrojar lo que viene siendo la dirección de la wallet para que ustedes puedan estar enviando. Lo mismo para la parte de los retiros. En este caso, si vamos a la parte de retirar, vamos a elegir qué tipo de método de pago queremos. Por ejemplo, lo mismo, monto, moneda digital, TRC20, dirección, ponen la dirección de ustedes, y en este caso, obviamente, si es TRC20, si es Ethereum, si es Bitcoin, o si es TRC20, en este caso. Bien, van a tener ustedes acá la parte de sus billeteras, la parte de cuenta de trading, la parte de transacciones, y van a encontrar también lo que son las diferentes herramientas de lo que es un MetaTrader, MetaTrader 5, MetaTrader 4, van a tener también un poco de herramientas de trading avanzado, van a tener varias cositas, y van a tener también un poco de aprendizaje acerca de cómo depositar, cómo crear, cómo realizar un depósito, descargar, y demás. Bien, así que espero que este video te haya servido para que puedas crear tu cuenta en TickMill, y cualquier cosita, espero tu comentario en este video. Suscríbete al canal si querés seguir viendo este tipo de información, y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.